Pues creo que lo que no se debe es producir un debate que no tenga finalmente ninguna eficiencia para la solución de los problemas públicos. Y por tanto, de lo que se trata es de... todas las miradas son respetables, pero vayamos a abordar de verdad cómo queremos desarrollar una ganadería que cada vez también tiene que tener un contenido más ecológico y una ganadería que permita rentas adecuadas a los agricultores, a los ganaderos en este caso, que es fundamental tener una alimentación segura y una alimentación lo más digna posible. Pero ya digo, el esquematismo, los debates estos de grandes brochazos no sirven para nada. Creo que también tiene que ver un poco con un cierto raquitismo que vive el debate público español. Sí, por supuesto, siempre... yo creo que, ya digo, lo que pasa es que el debate político en estos momentos, desgraciadamente, está muy adosado a grandes titulares, a grandes maniqueísmos, y la vida nos maniquea. Pero bueno, a veces la política se reduce a eso y todo el mundo tendremos alguna responsabilidad.